Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Éxodo, capítulo 1, versos 8 al 14 y 22 En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo Los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose No sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Rancés como lugares de almacenamiento Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo Además, el faraón dio esta orden a su pueblo Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos Pero si son niñas, déjenlas vivir Palabra de Dios Te alabamos Señor